Hola, hola, hello, ni hao, bienvenidos al canal, otra semana más, hoy os presento a Paul, el little boy de la casa, que tiene la vez de salir en YouTube y ya es para todos los días, quiero, 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 sí, yo os he intentado verlo en secretos vídeos, para saber, pues, cosas de YouTube. ¡Gracias! Como ya habíais visto en los vídeos anteriores, os he estado explicando un poquito el cambio de comida que les hemos hecho a los gatos, hemos estado probando comidas nuevas y, bueno, explicándoos muchísimas cosas acerca de los gatitos como consejos, porque yo no soy precisamente una experta en gatos, así que todo lo que os he estado explicando ha sido más bien para compartir el proceso que hemos tenido con ellos, porque ya os expliqué que eran gatos adoptados, se tenían que adaptar a casa, nosotros a ellos, él a ellos, ellos a él y muchas cosas más. Entonces, desde la más completa ignorancia de las cosas, pues, hemos ido haciendo sobre la marcha, hemos hecho camitas, como habéis visto en los vídeos anteriores, que os dejaré por aquí o por aquí, no sé por dónde, por aquí, ¿verdad? Por aquí, por aquí, el link del blog, el link de los otros vídeos, ¿no? Donde hemos hecho, hay una perucha por aquí rondando. Entonces, una de las comidas que hemos probado, hemos probado de dos tipos, la otra que ya os expliqué en los vídeos, y esta, que es especial para gatos esterilizados. ¿Por qué de los gatos esterilizados? Porque estos gatos, pues, están castrados. ¿Por qué? Porque en la asociación donde los adoptamos, una de las cosas que nos decían era que nos obligaban a castrarlos, y ellos lo hacen, pues, precisamente, pues, para que no hagan más camada. Entonces, era una de las partes que nos hicieron firmar en el contrato. Nos dimos cuenta que los gatitos no crecían adecuadamente, como en el colegio, ¿no? De Paul, tú procesas, tú, tan puro como es en el cole, no progresas adecuadamente, ¿no? Este trimestre, Paul no ha progresado adecuadamente. Un cate, un cate, sociales. Castigados, ¿no? Entonces, como os decía, como os decía, los gatos no progresaban adecuadamente, entonces decidimos hacer un cambio de comida para ver si mejoraba en su calidad de vida. Entonces, probamos esta, que es lo que os decía, para gatos especialmente esterilizados. ¿Qué es lo que hacen los pros que tiene esta comida? Es especial para que los gatos se queden. Pues, no engorden tanto porque cuando un gato se castra, que supongo que ya sabréis lo que es, y no sé si... Y los que no sepan qué es, ¿qué es? Es cuando, bueno, le cortan las patas nobles a un gato. Las patas de Kini no hablas. Y, bueno, pues entonces empiezan a engordar y, bueno. ¿Y qué más cosas? Están un poco así. Antes de comeros la comida, ¿cómo se comportaban entre ellos? Pues, bueno, se peleaban más. ¿Y ahora qué? Y ahora, bueno, lo que hacen es estar un poco más activos, pero no se pelean, ahora juegan y lo que más pasa es que se pelean por la comida. Antes, mientras estábamos preparando el vídeo, le hemos estado dando un poco de comida y, bueno, el gato, el negro, el mitos, le estaba quitando así a la chispi la comida. Se la quitaba con la pata. Bueno, se la va a quitar... Aunque, bueno, si no conocéis a los gatos, pasaros por los vídeos anteriores. ¿Dónde están los vídeos anteriores? ¿Por aquí? O por aquí, ¿eh? No sé, ya veremos. Tendréis algún sitio donde clicar o algo y podréis ir a... Y a donde suscribiros y darles a like en los vídeos que hemos ido subiendo, ¿no? Y si queréis, y si queréis enteraros de todo lo del canal, justo donde pone suscribir, cuando ya sabéis suscribir hay una campanilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!